Por quinto año consecutivo, la procesión infantil regresó a las calles de la localidad en la jornada del lunes santo. Unos 400 pequeños nazarenos, cofrades de las nueve hermandades rodenses, participaron en este acto que comenzaba a las 7 de la tarde con salida desde la Iglesia del Salvador. La banda de dulzainas y tambores de la oración del huerto anunciaba con su toque el paso de la comitiva por el recorrido, transcurriendo por Pedro Carrasco Bravo, Plaza Mayor, Peñicas, Virgen, Doctor La Encina, Plaza del Doctor Don Venceslao, Lorenzo Roldán, Puerta de la Villa, Almirante Alarcón, Plaza de la Iglesia, para finalizar de nuevo en el Templo Rodense. La parte musical se complementó con las marchas procesionales de la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista. El patrimonio imaginero de la procesión infantil se mantiene con respecto a la anterior edición, El trabajo realizado por las hermandades con los pequeños cofrades tuvo un peso importante a la hora de conseguir la declaración de interés turístico regional como declararse la consejera de turismo. Esta tarde, a partir de las 5, tendrá lugar el oratorio de niños en los salones parroquiales de la calle Almirante Alarcón y, posteriormente, se desarrollará el viacrucis infantil por los aledaños de la Iglesia de El Salvador.